Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi día más de 7 The The Sims Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de análisis, hoy estamos aquí para analizar a Emilia, uno de los personajes nuevos de la collab Aunque bueno, no sé para qué enseñarlo si ahí realmente no hay nada No tengo el personaje, obviamente ya sabéis que estos personajes llegarán a la versión global según mi propio criterio Sobre el día 13 de abril, yo creo que llegarán el día 13 y si no el día 27, ya sabéis que bueno, que tengo mis teorías y demás Así que ya os lo expliqué en vídeos anteriores, así que si queréis saber cuándo pienso yo que van a llegar los personajes Incluida también Merlin Festival, podéis echarle un ojo a los últimos vídeos Pero básicamente en el vídeo de hoy y en los posteriores vídeos vamos a analizar a los personajes de la collab Que realmente son muy potentes, insisto, muy potentes Así que si os gustan este tipo de vídeos de información directa de la versión japonesa, por favor, dale un pedazo de like al vídeo Que no cuesta absolutamente nada, suscríbete al canal para más contenido de 7 The Sims Grand Y también comparte el vídeo con tus amigos, que de verdad me hace muy feliz y me ayudáis un montón a seguir con esto Así que vamos al lío, voy a preparar un par de videítos para así por lo menos ver un poco cómo es el personaje Ya que por desgracia no lo podemos ver aquí Y vamos a analizar al personaje Ahora sí que sí, ya lo tengo todo preparado Y es que como os mencionaba, por desgracia lo cuento con estos personajes en mi cuenta japonesa Ya sabéis que es una versión a la cual apenas le doy caña Por no decir que apenas la toco, por no decir que me logueo a lo mejor una vez cada dos semanas Pero oye, lo importante es que os traigo un contenido que es lo que importa Y lo importante es que vamos a ver qué es lo que son capaces de hacer estos personajes Porque ya os digo yo que molan mucho Y hemos empezado con, para mí, la más interesante Así que vamos allá, vamos a ver el vídeo y empezamos con el análisis Encima los personajes estéticamente molan mucho Y el gato este es tope refachero El gato es tope refachero Una vez vista la presentación del personaje Nos pasamos directamente a ver sus habilidades Que ya sabéis que de esto me quejé en su momento De que utilicen mucho skills, por así decir, recicladas de otros personajes Y que ni siquiera se molesten en modificar los porcentajes De los daños que pueden hacer las habilidades y demás Es algo a lo que no estoy muy acostumbrado de otro tipo de gachas Sin embargo, sí que es cierto que, bueno Únicamente modificando las estadísticas base de los personajes Ya estás modificando los daños que son capaces de hacer Y por tanto, pues bueno, no son personajes iguales en ningún caso De igual manera, no deja de molestarme medianamente Que cartas que son exactamente iguales tengan exactamente los mismos números Pero esto son simplemente cosas que a mí me molestan Y como sabéis, a mí me gusta siempre comentaroslo absolutamente todo Así que sin más, vamos con el análisis de esta Emilia Que de verdad me parece una auténtica locura Y empezamos con la habilidad principal Que es muy parecida, que no igual juraría yo Que la Jericho roja que tenemos ya dentro del juego En nuestra querida versión global Así que, rango 1 de la habilidad Frisea a un enemigo Simplemente también tenemos que tener en cuenta Que este tipo de habilidades pueden venirnos mal Contra enemigos que obviamente sean inmunes al freeze Hay que tenerlo en cuenta No nos podemos olvidar de ello Pero bueno, simplemente contra enemigos que sean inmunes al freeze Pues no usamos este personaje Y ya estaría Habilidad en rango 2 Inflige un daño equivalente al 220% del ataque En un enemigo Y lo congela durante un turno Cuando el congelar desaparece Ya sea utilizando skills Ya sea tirando algún ultimate Ya sea simplemente porque desaparece por el límite de turnos El personaje va a recibir un daño equivalente al 20% De su vida restante Es decir, un poquito más de daño que se va a llevar el rival La verdad está muy pero que muy bien De verdad que me encanta este tipo de habilidades Y como no las hemos visto tanto dentro del juego Yo sigo, bueno, prefiriéndolas a otro tipo de habilidades Que simplemente es por, bueno Yo que sé, el proliferar El típico de que te da un orbe extra O de que quita orbes, etcétera, etcétera Yo la verdad es que este tipo de habilidades Que no las hemos podido ver tanto Que no se han visto tanto por lo menos en PvP Yo las agradezco bastante Y finalmente, si lo utilizamos en oro Sería un 360% del daño Y el freeze duraría dos turnos Además, en el momento en que desaparezca ese freeze En lugar de un 20% de la vida restante Lo que recibirá el rival Será un 40% de la vida restante como daño Así que una habilidad bastante interesante Bastante chula Por desgracia no os la puedo enseñar Pero obviamente cuando llegue este personaje a la versión global Le echaremos un ojo Y es bastante probable que lo volvamos a analizar O que la volvamos a analizar, mejor dicho Y la habilidad secundaria Que esta sí que me ha puesto un poco triste Es exactamente igual A lo que sería la habilidad de Gowther Verde Que oye, no está del todo mal Tener otro personaje que sea capaz de hacer esto La verdad es que se agradece mucho Sí que es cierto que Gowther Verde lo aprovecha mucho Pero también es cierto que el Gowther tiene Su utilidad sobre todo en lo que sería Su pasiva y su otra habilidad Que sería el rank up Sin embargo, pues bueno Una habilidad muy pero que muy top Se trata de un disolver a absolutamente todo el equipo Y lo que hace es, pues bueno Hacer un daño de 120% de ataque a todos los enemigos Y depleteará un orbe de movimiento definitivo Cuando termine el turno del rival Es decir, no va a poder tirar ultimate A no ser que se tire un cleanse Va a perder un orbe de movimiento definitivo Es decir, si tuviese 5 Y pasase el turno sin tirarse un cleanse Pasaría a tener 4 Es decir, la misma mecánica que el Gowther Verde En el caso que la tenemos en plata Sería exactamente el mismo daño 120% pero quitaría 2 orbes de movimiento definitivo Y por último, en oro 180% de daño Y depletaría 2 orbes de movimiento definitivo Pero después de 2 turnos Perdón, después de 2 turnos Pero durante 2 turnos Que también es muy pero que muy interesante No sé si el Gowther Verde es exactamente igual Ahora mismo que estoy viendo los números Los valores me está sorprendiendo un poco Pero me atrevería a decir que sí No sé si hay algún tipo de cambio Ahora mismo no me acuerdo Es que últimamente el Gowther Verde lo utilizó muy pero que muy poco Y la verdad es que no me acuerdo Pero bueno, simplemente para que os hagáis una idea Es una habilidad exactamente igual Que funciona exactamente igual Lo que no sé si están tocados los valores de los turnos No lo tengo del todo claro Así que si los han tocado, oye, mis 10 Y por último, la ultimate Que es exactamente igual que la que tenemos en Meliodas los Bain Y es que Emilia, pues bueno Es un personaje que va a ser capaz de hacer Auténticas barbaridades como Meliodas los Bain Si tenemos la ulti 6 de 6 Inflige un daño de Técnica Secreta Que ya sabéis que Técnica Secreta Hace más daño en función de la cantidad de cartas De ese personaje que tengamos en mano Un 20% a nivel 1 Recordad que eso también escala Y hace un daño equivalente al 300% del ataque Y hace un daño independientemente De la desventaja de atributos Es decir, si nosotros con este personaje Somos azules Independientemente si le estamos pegando a un verde No vamos a sufrir ese daño hacia abajo Al pegar a contratipos Sino que va a dar de forma positiva En cualquiera de los casos Así que increíble La verdad es que es una auténtica maravilla de habilidad Y por cada multiplicador de ultimate Pasaría un 30% más Es decir, de un 300 a un 330 360, 390, etcétera Como estáis viendo por aquí Pero es que no solo se queda aquí Es que por cada vez que subamos el nivel de ultimate Principalmente tendríamos un 20% extra de daño Cuando tiramos la ultimate por cada carta en mano Pero pasaríamos a un 28 Luego un 36, 44, 52 y 60 En el caso de tener la 6 de 6 Muchas personas Sobre todo los wales obviamente Porque esto no está al alcance de todo el mundo Están waleando por este personaje Creen sinceramente que se va a usar bastante Y yo pues bueno No tengo intención de Ya lo sabéis Yo quiero conseguirla sí o sí Pero conseguir dupes ya es algo bastante más complicado ¿Cuál es el problema? Como sabréis Estos personajes no vuelven Así que si no conseguimos los dupes ahora Nunca más los podremos volver a conseguir a priori Sigo diciendo eso siempre Porque nunca se sabe Si los personajes van a llegar a volver en algún momento Y por último La habilidad pasiva Que realmente me encanta Cuando el personaje recibe daño del mismo enemigo Dos veces en el mismo turno Durante el turno del enemigo Vas a eliminar todos los debufos de tus aliados Y aparte vas a congelar al enemigo durante dos turnos Esto es básicamente una herramienta antifocus Una herramienta anti-burst Lo cual va a permitir que este personaje no pueda ser bursteado Y en el caso de que lo sea Pues obviamente vamos a poder tener herramientas Para lidiar con ello Y para estropear la estrategia del rival Porque si focuseas a este personaje Y obviamente no consigues acabar con él Va a significar en que vas a quedarte congelado Durante dos turnos Y eso te va a dar muchísima ventaja durante la partida Así que una pasiva increíblemente chula De verdad que me encanta Y la verdad es que bueno El hecho de que las pasivas sí que vayan modificándose Cada vez más durante el desarrollo del juego La verdad es que me flipa Y me sorprende que aún no haya Lo que serían pasivas que fuesen muy 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 parecidas a día de hoy Pero bueno Aquí tenemos las skins de Emilia Que también les vamos a echar un ojo Estas serían las skins de pago Recordad que hay una más Que vamos a poder conseguir de forma totalmente free to play Por aquí tendríamos una de las de pago Y por aquí también tendríamos otra de las de pago Que creo que de hecho Todas las de la collab Tienen una skin Por así decir De este estilo Vestidas de Es que no sabría decir Cómo están vestidas La verdad Pero bueno Skins muy chulas Sobre todo por el gato Que no quiere un gato en smoking La verdad Pero como siempre Ya sabéis que este tipo de skins No se pueden conseguir por gemas Al menos hasta el momento Todas las skins de las collabs No se han podido conseguir por gemas Sino que una vez desaparece la collab No las puedes comprar Nunca más Ni por gemas Ni por nada Solo se pueden comprar por dinero real Y eso es una pequeña putadilla Pero oye Si las queréis Pues bueno Decid muy bien Porque tampoco es cuestión De gastarse todos los dólares en esto Yo en la collab de Shingeki Si que me dejé unos cuantos dólares En skins Pero no se puede tener todo Gente No se puede tener todo Y por último En cuanto a equipamiento Ya sabéis que esto Muy posiblemente cambie Cuando llegue a la versión global Pero lo más normal Es que yo la pondría Obviamente ataque y defensa Las oportunidades de atacar Que tiene este personaje Simplemente por la ultimate Son una auténtica maravilla Pero sí que es cierto Que sus habilidades Lo hacen muy útil en combate Y en muchas ocasiones Querrías Yo por lo menos querría Que este personaje Durase muchísimo en el campo Para poder aprovechar Al máximo Tanto sus habilidades Como su pasiva Que fuese muy Pero que muy molesta Con lo cual Pues bueno ¿Podríamos llevar a este personaje Con vida y defensa? Quizás sí Pero yo creo que En el mejor de los casos La deberíamos llevar con ataque y defensa Y hacer el máximo daño posible Sobre todo con la ultimate Porque Lo otro es que tampoco es que haga Excesivo daño Pero la ultimate pega una auténtica barbaridad Así que esa sería mi opinión Como siempre Cuando salga el personaje En la versión global Le echaremos otro ojo Para ver si cambiamos de opinión Y a ver cómo funciona Pero yo creo que ataque y defensa Sería lo más interesante Y poquito más Luego recordad Los links Que esto es algo que no suelo mencionar Crit chance Es decir Probabilidad de crítico Con las Merlin Y también resistencia Con las Elizabeth Es un punto positivo extra A tener en cuenta Y ya estaría También algo Que me parece importante remarcar Es el hecho de que La raza es desconocida Ya sabéis que En esta propia collab Hay un personaje Que buffa a los personajes De raza desconocida Y si no recuerdo mal Merlin hacía algo Relativamente parecido A Merlin de Festival Sin embargo Pues bueno Tampoco le voy a dar Muchas más voltas a esto Porque ya lo testearemos Llegado al momento Pero me mola El hecho de que Que se empiecen a hacer Equipos temáticos Equipos de razas En particular Ojalá llegue en algún momento Otro tipo de De mecánicas Que no sean simplemente Pues bueno Poner a los personajes Más rotos y ya está Y que haya este tipo de combos Que la verdad es que me parecen Una auténtica barbaridad Como por ejemplo Podría pasar Con la Valenti Y la Eastin Que van a aparecer La semana que viene Que ya sabéis que la Eastin Lo que hace es que Buffa a los personajes Que sean de los Disasters No serían en este caso Personajes o una raza En particular Pero igualmente yo creo que Que me entendéis el punto ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De Seven Dead Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!